¿Qué tal? Nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el deporte motor mundial. Y bueno, como sabemos, se ha conocido hoy día que la Fórmula E pospone el inicio de su temporada 2021 en Santiago de Chile, acá precisamente en Santiago de Chile. Y bueno, como sabemos, la categoría estuvo afectada por el cierre de este país acerca de la cepa de la enfermedad desconocida COVID-19. Estaba previsto para celebrarse los días 16 y 17 de enero de 2021 y la fecha ahora es incierta. La nueva fecha es totalmente incierta y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la Fórmula E comunicó de manera oficial que el IPRIX de Santiago fue aplazado y no se va a organizar para los días 16 y 17 de enero luego de consultarlo con las autoridades chilenas de este país. Y bueno, el plan era arrancar con un IPRIX doble en Chile para los días 16 y 17 de enero sin la presencia público y una inmediante burbuja donde tanto los pilotos como los conjuntos, organizadores y medios de comunicación internacionales deberán convivir en un hotel sin poder circular por las calles capitalinas. Y bueno, ¿cómo va a afectar este cierre de fronteras al certamen 100% eléctrico a las fías? Bueno, la mayoría de los Chinchú están, recuerdo, en el circuit Ricardo Tormo, precisamente en España, en la región local Valencia. Pero la mayoría de los involucrados en la Fórmula E tienen residencia precisamente en Reino Unido y al cierre de la frontera británica hay que agregar que Chile canceló los vuelos que provengan desde Reino Unido hasta el próximo día 5 de enero. A partir de ese momento se va a evaluar cómo evoluciona esta pandemia. Desde Santiago de Chile se trabaja contra reloj para conseguir una excepción a los miembros de Fórmula E que vienen desde Reino Unido. Para ello se va a estudiar la posibilidad de autorizar vuelos especiales desde ese país y el aumento de medidas sanitarias para que les pueda permitir el acceso. Y esto fue lo que dijo la directora de comunicaciones de la categoría 100% eléctrica, la FIA, al medio de este país, al aire libre. Lo siguiente, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades locales para confirmar el plan de trabajo. Y esto fue lo que añadió. Tan pronto como tengamos más información la haremos llegar. El IPRIX de Santiago se va a disputar en una fecha desconocida hoy en día por cuarta vez consecutiva. En su primera temporada se celebró precisamente en las calles Santiago en el Parque Forestal. Pero debido a las críticas de sus vecinos, los organizadores decidieron trasladarlo hacia el Parque O'Higgins. Y bueno, con esto me despido. Adiós, comifuera. Chao. 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 Gracias.